Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, me complace darles la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las medidas sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en la calle República de Bolivia, número 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Por Facebook, Museo de la Mujer. Por Twitter, arroba Museo de la Mujer. Por Instagram, arroba Museo de la Mujer CDMX. La actividad de hoy es la conferencia titulada Obtención del sufragio femenino a nivel federal en México, 1955, la cual impartirá la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez, quien es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, AC, el INAP. Por cierto, ella es la primera mujer en ocupar este cargo. Es también vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU-AC. Vocal, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad. Profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investigadora nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del CONACYT. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Ciencia Política por el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Promotora y responsable del Seminario Temático Género, Poder y Espacio Público de la UACM. Profesora investigadora responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género Federales y Locales, Ciudad de México, entre 2012 y 2018. Profesora investigadora integrante del proyecto Fortalecimiento de la Política Institucional de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en Cuatro Instituciones de Educación Superior, del CONACYT, FORDECYT. Profesora investigadora integrante del proyecto Evaluación de Políticas Públicas en la Ciudad de México. Profesora investigadora invitada y participante en los proyectos PAPIT y PAPIME de la DGAPA, centrados en las condiciones de las mujeres en la administración pública y el avance hacia la consolidación de la igualdad de géneros desarrollados en la UNAM. Profesora organizadora, comentarista, presentadora y moderadora de diversos foros nacionales e internacionales. Así que sin mayor preámbulo, doy la palabra a la doctora Alejandra, no sin antes solicitar a quienes nos acompañan que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Por favor, doctora Alejandra. Muchísimas gracias, maestra Lucía Guzmán. Aprecio muchísimo su amable presentación. Le agradezco mucho al Museo de la Mujer, sin duda a la doctora Patricia Galeana, presidenta y fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y directora de nuestro querido Museo de la Mujer. Para mí es un honor estar en esta conferencia. Y efectivamente vamos a hablar de la obtención del voto para las mujeres, otorgado, y vamos a ponerlo entre comillas, eso de otorgar, en el año de 1953 y ejercido en el año de 1955. De hecho, esta conmemoración la remitimos al 3 de julio de 1955 que acabamos de conmemorar. Entonces mi presentación se va a centrar en ello, haré un trazo histórico previo para arribar a este año y me voy a permitir compartir la pantalla. Sí, me permite. Pues es la obtención del sufragio femenino a nivel federal en México, año de 1955. Y yo quiero iniciar con tres momentos en especial que van a ir trazando durante el siglo XX mexicano estos hechos, estos acontecimientos que finalmente culminan en la emisión del sufragio universal en 1955. En misión como ejercicio del voto ciudadano, como decreto del voto a nivel federal que le pasó en el 53. Entonces, lo quiero dividir en estos tres momentos. El Congreso Feminista de Yucatán de 1916. La inclusión como ciudadanas. Y aquí voy a dar algunos elementos con relación a que entendemos por ciudadanía. El decreto del voto a nivel municipal del año 1947 con el presidente Miguel Alemán. Y el decreto del voto a nivel federal con el presidente Adolfo Ruiz Cortines en el año de 1953 para llegar a esta emisión del sufragio universal en el 55. Y voy a avanzar en ello. Bueno, aquí, pues primero tenemos que tomar en cuenta dos aspectos que yo los considero medulares. Uno es el elemento relacionado con los derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres que ya van a ser mucho más explícitos y tácitos ya avanzado el siglo XX mexicano y el siglo XX a nivel mundial, ¿no? Ya más hacia los años 70 y propiamente pues ya consolidados en los años 90. Y eso es una barbaridad mencionarlo. Porque tal pareciera que las mujeres no gozamos de derechos humanos durante todo este lapso, ¿no? Y de hecho así fue. Y el otro elemento es la ciudadanía. Bueno, entonces aquí se van a unir dos situaciones importantes tanto a nivel de construcción teórica como de construcción jurídica, ¿no? La ciudadanía y los derechos humanos de las mujeres. Entonces esos elementos pues van a ser los que vendrán acompañándonos a lo largo de todo este ciclo histórico por lo menos de la primera mitad del siglo XX mexicano que de a cuenta gotas se van haciendo plausibles a lo largo de la historia de México del siglo XX y también a lo largo de las transformaciones normativas que se tendrán que ver reflejadas en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces voy a entrar con algo básico en términos de comprender por qué el asunto de la ciudadanía. Y ahí me voy a remitir a un autor clásico, a dos autores clásicos, a Thomas Marshall y a Tombo Tomori para explicar qué es la ciudadanía. Nos dicen ambos, en particular Marshall, que la igualdad humana básica de pertenencia a una comunidad y se ha revestido de un formidable cuerpo de derechos y se ha identificado claramente con el estatus de ciudadanía. Entonces aquí ya estamos hablando en primera instancia de que es indispensable el reconocimiento de los derechos para poder hablar de ciudadanía. Lo que nosotros no vamos a tener a lo largo de este siglo XX, por lo menos de esta primera mitad del XX, es ese reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Y no es que solamente me refiera al siglo XX, propiamente la conformación del Estado mexicano, es decir, el nacimiento de la nación mexicana, a pesar de que participaron mujeres emblemáticas en la lucha por la independencia, pues no hay un reconocimiento explícito a la ciudadanía de las mujeres. A manera de replicar lo que nos ocurrirá en el siglo XIX mexicano, pues será en buena medida lo mismo que le ocurre a las mujeres que acompañaron la Revolución Francesa hacia el año de 1789. Se conforma aquello que nosotros entenderemos como la ciudadanía de los hombres y los ciudadanos, emitida una vez que se consuma la Revolución Francesa, y en el cual participan autores como, entre ellos, Juan Jacobo Russo, donde no hay un reconocimiento a la presencia de las mujeres como ciudadanas. Y el reconocimiento de la ciudadanía tiene muchísimo que ver con el reconocimiento a una comunidad, es decir, la pertenencia a. Al no estar reconocidas las mujeres, pues tal pareciera que no pertenecen a una comunidad, humana y una comunidad de individuos, que si lo pensamos desde la lógica del patriarcado y desde la lógica de una postura machista y de lo que se conoce como los mandatos de la masculinidad, pues las mujeres quedan, quedamos excluidas de esa construcción de ciudadanía y de ese reconocimiento como tales. Entonces, al no existir un reconocimiento de la ciudadanía, pues las mujeres propiamente no están. Es como si desaparecieran de un espacio que les es propio o que nos es propio como el espacio público y se nos repliega a ese espacio de lo privado y además se nos invisibiliza. Y tiene mucho que ver con este elemento de no reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Bien, siguiendo este trazo de Marshall y Botomorio, ellos hacen una división de la ciudadanía en tres partes, la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. Como ciudadanía civil, nos dirá Marshall, el elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual. Tomemos en cuenta que aquí yo me estoy basando el elemento teórico y es el que nos permite la referencia con nuestros hechos, es decir, con la realidad. Entonces, si no encontramos esa coincidencia entre lo que nos dice la teoría, y bueno, Marshall y Botomorio son quienes asientan los términos de la comprensión del concepto de ciudadanía, pues entonces, si no hay esa coincidencia, pues prácticamente la ciudadanía no se está manifestando. Entonces, este elemento de ciudadanía civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual, libertad de la persona, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y un derecho a la justicia. Entonces, si tenemos este primer referente de qué es la ciudadanía civil y volteamos a ver cuál es y cuál era la condición de las mujeres en este trazo largo del siglo XIX y en los primeros 50 años del siglo XX, pues este elemento de ciudadanía civil no está presente. El otro elemento es la ciudadanía política, de acuerdo a lo que nos dicen estos autores, y por ciudadanía política se comprende el elemento político entendido el derecho a participar en el ejercicio del poder político, como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. Bueno, entonces aquí vamos sumando situaciones que no integran la presencia de las mujeres como presencia ciudadana, como ciudadanas con estos elementos o con estos atributos, lo queremos colocar así, y que no están contemplados. Entonces, si se carece de esta participación en el ejercicio del poder político, pues entonces tampoco podemos hablar de que sean o seamos ciudadanas. El otro elemento es el de la ciudadanía social. Y la ciudadanía social, de acuerdo con los autores, pues nos menciona que el elemento social abarca todo el aspecto desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico, al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Si la concepción que nos transmite estos elementos teóricos los traducimos, pues es un hecho impuesto desde el sistema patriarcal que son los hombres los que establecen sistemas de civilización. Son los hombres los que establecen mecanismos tanto normativos como de encuentro en el entorno de lo social que solo les permiten la participación a ellos, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos el trazo trayendo como comprensión también estas grandes desigualdades entre hombres y mujeres, lo que conocemos como la desigualdad entre los géneros, pues vamos a tener ahí muy claro que en esa fuerte desigualdad las mujeres no participan del entorno de lo público y, por tanto, del entorno de lo social. Recordemos también ahí que el elemento también vinculado a estas profundas desigualdades de género establecerán que las mujeres se repliegan o serán replegadas al espacio de lo privado, al espacio de lo doméstico y no serán partícipes del entorno de lo público. Por tanto, mientras los hombres adquieren esta connotación de carácter civilizatorio, pues las mujeres adquieren una connotación plenamente de carácter natural referenciado a su cuerpo y a su carácter reproductivo. Entonces, a este elemento de la ciudadanía social que tiene que estar contemplado también para las mujeres y por eso tendrán que ser todos los avances que hemos llevado a cabo a lo largo de la historia y política social, económica, cultural de nuestro país, pues darán cuenta de esta presencia de las mujeres en el entorno social. Entonces, con estos tres elementos, o sea, esta ciudadanía civil, esta ciudadanía política y esta ciudadanía social, viéndolo en esta perspectiva y nosotros identificando cuál ha sido el trazo histórico a lo largo del siglo XIX y siglo XX, pues no se cumple. Entonces, esta ausencia de un reconocimiento de ciudadanía de las mujeres coloca a las mujeres prácticamente en una minoría de edad. Es decir, en tanto no hay un reconocimiento a esta presencia ciudadana como tales con estos elementos que he mencionado, pues las mujeres, válgame la expresión, simplemente pareciera que no existimos. Y los que se hacen presentes y patentes en el espacio de los públicos y de los públicos serán los hombres. Entonces, con estos elementos nos queda un poco más claro por qué es tan importante rescatar el elemento del concepto de ciudadanía. Bien, como esto que estamos aquí mencionando, ¿no? El reclamo de los derechos, ¿no? El derecho, por ejemplo, al divorcio, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a indigir sobre su propio cuerpo, el derecho a la educación. O sea, esta conformación de los derechos, de la demanda de los derechos, tiene que ver con una conformación de carácter ciudadano. Y sin dejar de lado que también todas estas presencias y todas estas participaciones en el reclamo legítimo de los derechos también tiene todo un cariz de naturaleza política, ¿no? Es decir, todo aquello que se nos ha negado tiene que ver con un carácter o con un cariz de lo político asentado también dentro del entorno estatal. Entonces, no podemos dejar de lado aquí una responsabilidad de esa naturaleza que tiene que ver con la responsabilidad estatal y con la responsabilidad de los propios poderes del mismo, o sea, de los propios poderes del Estado, para garantizar los derechos de las mujeres en todos sus entornos. Entonces, regresando a este siglo XIX y siglo XX, las mujeres adquieren una conciencia, de hecho la tienen, adquieren una conciencia participativa, muy sólida, de presencia en el espacio de lo público, pero asumiendo que no tienen ese reconocimiento tácito. O sea, ellas van construyendo una condición de ciudadanía sin que les sea reconocida. Y eso es muy importante tenerlo presente porque en la medida que las mujeres hacen explícito su presencia y su participación en el espacio de lo público y en el espacio de lo político están construyendo una ciudadanía propia. Es decir, están conformadas en un cuerpo, digamoslo de esta forma, en un cuerpo identitario como mujeres que luchan por sus propios derechos y luchan por su participación dentro del espacio de lo público que les ha sido negado por una cultura patriarcal perfectamente establecida. Entonces, tanto el siglo XIX como el siglo XX mexicano, las mujeres van a estar presentes. Por una parte van a estar presentes en la conformación de la nación mexicana, desde el nacimiento de nuestra nación mexicana y desde el surgimiento de nuestra primera constitución desde el 1824. Posteriormente, no serán reconocidas en ella en el 57, tampoco estarán reconocidas en la constitución del 57, tampoco estarán reconocidas en la constitución del 1917, pero las mujeres a lo largo de todo este proceso histórico están presentes, están cercanas a los procesos políticos y son partícipes de ello. Entonces, la construcción de ciudadanía está ahí puesta, pero no está reconocida. Y ese es el factor medular del por qué es tan importante el arribo al 53 y el ejercicio efectivo del voto en el 1955 avanzo. Y aquí necesitamos hacer un recordatorio, de hecho ya lo vengo plasmando. Y será estos años del 1789 con la revolución francesa una vez consumada. Y la manifestación explícita de las mujeres francesas que lucharon por esta misma república, por la construcción de la república francesa. Y tendremos el reclamo de Olimpia de Boche con los derechos de la mujer y la ciudadana en contraposición a aquello que se mencionaba, se dictó como los derechos del hombre y del ciudadano y que le hizo una afrenta franca y directa a los hombres que hicieron de este periodo, pues el periodo prácticamente y es exclusivo de ellos. O sea, ellos se construyen con una ciudadanía propia, construyen las leyes, conforman una constitución, conforman una república y las mujeres quedan fuera. Por eso yo hacía este símbolo con lo que nos pasa en México del siglo XIX. Entonces, recordando a Olimpia de Boche, para luego regresar a México, ella nos dice en los derechos de la mujer y la ciudadana, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Pregunta. Una mujer te hace esta pregunta, al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al creador en su sabiduría, recorre la naturaleza en toda su grandeza a la cual parece querer acercarte y dame, si te atreves, el ejemplo de este dominio tiránico. En la ignorancia más crasa, quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales y reclamar sus derechos a la igualdad, para decirlo de una vez por todas. Y tiene otra frase, ella, incontundente. De París a Perú, del Japón hasta Roma, el animal más necio, desde mi punto de vista, es el hombre. Digamos aquí, en una alusión de la carencia de la razón, finalmente puesta en todos estos hombres de la ilustración, que es uno de los elementos que caracteriza el proceso de la ilustración, el establecimiento de la razón, uno de los elementos más importantes. Bueno, si el elemento más importante es la razón, entonces ¿por qué excluir a las mujeres? ¿Por no? ¿Por qué? La pregunta aquí explícita es el por qué negarles el derecho a la ciudadanía y por qué negarles el derecho a ejercer un voto, ejercer un proceso político y participar de hecho. Entonces, en este gran ejemplo de Olimpia de Bush, que va a morir en la orca, será guillotinada, es profeso por este tipo de manifestaciones que ella hace y que son del total desagrado de los hombres que participan del Arbolsión Francesa. No de todos, no de todos. Evidentemente hay hombres, por ejemplo, Condorcet, que también participa de ello y que estará a favor de los derechos de las mujeres de la ciudadana. El mismo Stuart Nielsen, más adelante, también hará gala de un reconocimiento a la participación de las mujeres. Y otra de las grandes mujeres para hacer este recordatorio, pues será Mary Wharton Clark. Y en su gran obra, La Vendicación de los Derechos de las Mujeres, ella refiere en su portada, en la portada del texto que ella escribe, es tiempo de efectuar una revolución en el comportamiento de las mujeres, tiempo de restaurar su dignidad perdida y de hacerlas trabajar para reformar el mundo en su propio cambio. Esto lo escribe Mary Wharton Craft en el año de 1792. Y ella menciona, en un apartado que tiene, sobre observaciones sobre el estado de degradación al que la mujer es reducida por varias causas. Y nos menciona, en la regulación de la familia y en la educación de los niños, se requiere particularmente fuerza de mente y cuerpo, entendidas en un sentido carente de sofisticación. Pero, sin embargo, los hombres, que con sus escritos se han afanado más en domesticar a las mujeres, han procurado debilitar sus cuerpos y han anquilosar sus mentes con argumentos dictados por un vasto apetito. Pero la saciedad ha llegado a ser fastidiosa. Pero incluso se han conseguido realmente persuadir a las mujeres con estos métodos siniestros, incluyendo sus sentimientos, de que permanezcan en el hogar y realicen las tareas de madre y ama de casa. Yo debo prudentemente oponerme a las opiniones sobre la mejor conducta de la mujer que hacen de la realización de tan importantes tareas el principal objeto de la vida aunque insultase a la razón. Estas frases de Meryl Gorton Kapp, además de que son tremendamente confundentes, pues también están abriendo uno de los elementos más importantes que nos acompañarán a lo largo de la historia, y por ello nos declaramos feministas, será el feminismo. Es decir, con Meryl Gorton Kapp, con la obra de Meryl Gorton Kapp, estamos ante la apertura del feminismo como una postura filosófica, política y como una postura de vida. Ahí se inaugura el feminismo, los feminismos que más adelante deben ir a los comunitars, y ahí también se inaugura la lucha de las mujeres por reivindicar todos sus derechos. Entonces tenemos antecedentes históricos, políticos y filosóficos contundentes en Europa que estamos hablando y que también se recibirán en América y México pues también estará dando cuenta de ello a través de las mujeres que nos estarán abriendo los campos, los espacios en la lucha política por obtener este reconocimiento ciudadano. Obtener el reconocimiento del sufragio es el primer elemento, es el elemento clave o modular para que a partir de ello se logren abrir otros espacios y se den otros derechos que serán parte de la lucha del feminismo. Entonces aquí necesitamos tener muy presente esta amalgama del trazo del feminismo, de esta manifestación, porque de otra forma pues sería totalmente inocuo llevar a cabo un trabajo sin estar asentados en la lucha feminista. Entonces, regresando a nuestro país, pues aludir a las mujeres que participaron en las postumerías del periodo de la independencia, que conforman el Estado-Nación mexicano, que definen también el trabajo vinculado a la constitución política y ahí vamos a tener la presencia de Emila Galindo, sin duda, y esta llegada hacia el siglo XX, pues las mujeres están ahí. O sea, estamos ahí, no nos fuimos a ningún lado. Ellas fueron quienes nos abrieron esta primera fase de lucha y de reconocimiento de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres en México. Entonces, con esto que estoy refiriendo, pues vamos a tener nuestra primera Carta Magna en el 1824, sin que esté incluida el reconocimiento de ciudadanía de las mujeres. Vamos a tener la constitución del 57, donde tampoco estarán reconocidas las mujeres. Y pues las imágenes que siempre se nos presentan de estas, de ambas constituciones, pues es la presencia de hombres haciendo política, hombres haciendo el trabajo contundente de darnos esta, con estas constituciones que sin duda son de nuestro total y absoluto reconocimiento, pero pareciera que las mujeres no están en esta, en este, en este escenario. Bien. Pero vamos a tener motivos de levantamiento. Y uno de los primeros motivos del levantamiento, porque también hay que referirlo, también se va a asociar de manera muy directa a la lucha por la democracia en nuestro país. Vamos a tener un trance, un periodo de dictadura con Porfirio Díaz, y las mujeres también ahí están presentes. Recordemos que durante ese trance, desde el 24, al 57, hasta el 17, pues no estarán reconocidos tampoco los derechos laborales. Y de ahí se incluyen también a las mujeres. Pareciera que las mujeres no están trabajando, pareciera que no están en este espacio público, pero ya se daba cuenta, es decir, ya hay evidencia de mujeres trabajando dentro del espacio público y una de esas grandes evidencias son las mujeres que eran ya maestras, es decir, que ya trabajaban dentro de la labor educativa para niñas y para niños y que incluso pues ya las podríamos identificar como parte del servicio educativo mexicano del siglo XIX y del siglo XX. Entonces las mujeres están presentes incluso dentro de la propia administración pública si nos queremos remitir a ello. Entonces hay un reclamo también por la construcción de la democracia en México en esos primeros años, aunque su lucha, la lucha propiamente de las mujeres de la época es por obtener el sufragio. Esto, digámoslo así, no está peleado tampoco con la lucha por la democracia y llegar a este, a esta condición de un sufragio efectivo no realizó que será hasta la época de Madero después de 1910 y después de la caída de Porfirio Díaz. Pero las mujeres están presentes en todo este lazo. bien, aquí tenemos un referente, ayer recordábamos a Laureana Ralls, pues tenemos aquí las violetas de Anábal, que también es un referente muy importante porque las mujeres también están presentes dentro del espacio literario, dentro del espacio de la escritura y la presencia de las mujeres y de la pluma de las mujeres dando cuenta de sus pensamientos y de sus posturas, pues también van a ser recogidas y una de estas revistas importantísimas será Violetas de Anábal. Entonces, es importante también mencionarlo porque el aspecto de la lucha política, como lo hemos venido siguiendo con esta ciudadanía política, no está disociada de la búsqueda de la ciudadanía social y tampoco está disociada de la ciudadanía civil. Entonces, todos estos aspectos que vamos encontrando a lo largo del trazo del siglo XX, finales del XIX con Violetas de Anábal y luego toda la lucha política van de la mano. O sea, hay una presencia activa de las mujeres que si bien no es no es reconocida está presente. Por eso es tan importante que todos los trabajos que se han hecho a lo largo de la historia y pues aquí tenemos colegas de la propia doctora Patricia Galeana que se ha dado a la tarea de ello de evidenciar la presencia de las mujeres a lo largo de la historia. Tenemos otras colegas como Elvira Hernández Carballido que espero que nos esté escuchando y en algunas otras ocasiones también nos ha acompañado que también han dado cuenta de ello la misma doctora Nalao que también ha estado con nosotras es decir evidenciar la presencia de las mujeres a lo largo de la historia es un cometido también feminista porque es parte de la propia reivindicación de nuestros derechos. entonces pues tenemos a las mujeres antireleccionistas con esto que estoy mencionando y que lucharon codo a codo también con hombres sin duda que participaron de ello como los hermanos Flores Magón en contra del gobierno de Díaz y sin duda aquí tenemos a una de las grandes mujeres emblemáticas de la época y será Carmen Cervan también y con Carmen Cervan aquí vamos a tener una una presencia no digamos no solo feminina una presencia feminista puesta muy muy en boga puesta muy de frente a evitar un proceso de reelección del gobierno de Díaz en aquel momento lo voy a mencionar en el marco del ocaso de la dictadura portugista los hermanos Cervan abrazaron la causa antireleccionista que lideraba Francisco y Madero en 1909 aquí de Cervan fue elegido presidente de la sección de Puebla del partido nacional antireleccionista como tal estaba en el punto de mira de las autoridades a las que había logrado eludir gracias a sus tretas y a la ayuda de Carmen de Carmen Cervan su hermana quien por otra parte se ocupaba de las labores de propaganda y de la compra y distribución de armas espero que es muy interesante la labor de Carmen Cervan para evitar estos procesos de reelección del gobierno de Díaz y de apoyar la causa antireleccionista y explosivos entre los seguidores de la causa tareas que desempeñaba con el seudónimo de Marco Cerrato y con el mismo alias en las publicaciones clandestinas de no reelección entonces ella se tiene que ocultar en un nombre falso en el nombre de Marco Cerrato para llevar a cabo todas sus actividades a lo largo de este proceso de no reelección otra de las grandes mujeres emblemáticas pues será Elba Carrillo Puerto y Elba Carrillo Puerto aquí ocupa un lugar central en la historia del México del siglo XX del inicio del México del siglo XX porque va a formar parte también de un grupo de mujeres muy 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 interesante que promoverá el primer congreso feminista de México hacia el año de 1916 y que se organiza desde el año de 1915 se le conocía como la monja roja del Maya Elba Carrillo Puerto hermana de que fue entonces gobernador de Carrillo Puerto funda hacia el año 1912 la primera organización femenina de campesines y que para el año de 1913 será considerada como la más importante por los numerosos contingentes de mujeres que integraron aquí me la preguntó dar una cita durante el gobierno del general Salvador Alvarado será el que promueve el primer congreso feminista de Yucatán en Yucatán de 1915 al 18 siguió organizando grupos feministas y participó activamente en la organización de la fundación del partido socialista obrero de Yucatán que más tarde sería el partido socialista del sureste en 1918 se celebra en Noturn el primer congreso obrero de Yucatán organizado por el partido socialista del sureste en el que Elvia Carrillo Puerto incorporó el punto de aceptación de la mujer obrera en las ligas de resistencia y este fue el motivo de su vida o el motivo de vida que ella tenía para luchar por la liberación de las mujeres a través de una actividad social y política en las 51 ligas de resistencia que logra lo que logró organizar entonces Elvia Carrillo Puerto además de ser esta mujer emblemática pues tiene una gran habilidad política entonces no podríamos hablar de que era una mujer exclusivamente dedicada a su hogar o recluida en las cuatro paredes de una casa ella estaba en la lucha ella estaba al frente de estas ligas de resistencia tenía muy claro su papel político pues cercano a su hermano Felipe Carrillo Puerto y cercano al general Salvador Alvarado entonces tener presente estas no solo las imágenes de estas mujeres sino cuál fue su actuar político a lo largo de la historia pues nos dan un referente contundente de que la lucha ha permanecido franca abierta y lo seguirá desde desde el siglo XIX mexicano si pensamos en la conformación del Estado como tal del Estado mexicano y cuáles han sido estos avances que hemos logrado en la historia aquí tenemos una imagen de las tomadas adenitas empuñando un arma incluyendo las niñas que están en esta imagen que es muy muy controlante bien aquí como un referente de la vida de Elvia Carrillo Puerto ella después de la muerte asesinato de su hermano Felipe Carrillo Puerto ella va a tener que salir de Yucatán tendrá que salir de Mérida ella logra una diputación en Mérida y aquí es importante mencionarlo bajo el amparo de Felipe Carrillo Puerto lo que se tiene ahí dentro del contexto y de la revisión histórica y de los estudios que se han hecho es que propiamente esta posibilidad de que ocupara un espacio dentro del congreso de Yucatán pues está totalmente de la mano del poder político de Felipe Carrillo Puerto es decir no hay una una discusión interna en el congreso yucateco que valide esta presencia como diputadas o que participen dentro de este congreso sino que es muy de la mano del poder político de Felipe Carrillo Puerto y de la insistencia de ella de formar parte de esta de este de este cuerpo político una vez asesinado Felipe Carrillo Puerto ella tiene que salir de Yucatán y tendrá que que huir ¿por qué? porque va a recibir amenazas de muerte y otras tantas increpaciones por por ese actor político entonces hay un fuerte reclamo y un fuerte rechazo a su presencia sin embargo pues ella sale de de Yucatán y sigue haciendo trabajo político y me voy a permitir referir porque es otra de las grandes mujeres que llega hasta el prácticamente hasta el gobierno de Ruiz Cortines acompañando la posibilidad de lograr el voto ciudadano hacia el año de 1952 como de 53 perdón como un voto como un reconocimiento del sufragio a nivel federal entonces entre los años del 30 al 34 se realizaron tres congresos de mujeres obreras y campesinas en la capital mexicana y ella fue la principal responsable de reunir a las delegadas en el congreso de 1931 es donde surge la idea de crear una organización exclusiva para exigir el sufragio femenino nos refiere la cita ni siquiera durante la presidencia en México del general Lázaro Cárdenas del Río entre el 34 y el 40 caracterizada por avances políticos y sociales importantes los esfuerzos de Elvia Carrillo Puerto por lograr el sufragio para las mujeres se vieron reencompensados y redujo su activismo social a partir de ese momento o sea hay un lapso digamos de calma entre comillas de Elvia pero ella sigue adelante sin embargo en 1947 ya bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés se dio un paso adelante y se aprobó el derecho de voto de la mujer a las elecciones municipales en México de las cuales voy a hablar un poco más adelante años más tarde en 1952 la Cámara de Diputados reconoció a Elvia Carrillo Puerto como la veterana de la revolución mexicana y se le concedió la medalla de honor al mérito revolucionario o sea tengan ustedes en cuenta todo todo el trance histórico donde la lucha de Elvia Carrillo Puerto es 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 continuo o sea ella no no ni cede ni ceja de su trabajo y de su lucha política por la presencia y participación de las mujeres en el espacio político y sin duda en el espacio que la tenemos aquí en el centro entonces regresando a los congresos feministas de Ducatán de 1916 será el gobernador Salvador Alvarado que emite la convocatoria para este primer congreso feminista de Ducatán el 28 de octubre de 1915 y tendrá verificativos a celebrar entre los días 13 al 16 de enero del año 1916 en el teatro Peón Contreras en la ciudad de Mérida en la capital de Bucateca y bien con esta propuesta pues se lleva a cabo una movilización muy importante de mujeres se registra un poco más de 600 mujeres participando en el teatro Peón Contreras y con una discusión muy seria en torno a su presencia en el mismo congreso y también una serie de discusiones entre ellas sin duda pues está la discusión por el sufragio también se discutirá y este va a ser uno de los elementos también emblemáticos y ella lo colocará ahí Hermila Galindo también el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo también se discutirá el elemento del divorcio de que las mujeres puedan divorciarse con lo que yo he mencionado con relación a esta ciudadanía civil y la posibilidad del derecho a la propiedad pues las mujeres no tenían derecho a la propiedad si por alguna razón heredaban eran herederas de algunas propiedades en el momento que se casaban pasaban a ser propiedad del marido entonces y si el marido pues era mal administrado pues perdían absolutamente todas las propiedades dejaban de ser ellas las propietarias y aquí es muy importante tenerlo en cuenta porque viene de la mano con esta construcción del derecho y es un derecho masculino o sea los que pueden ser propietarios son los hombres los que pueden tener bienes son los hombres los que pueden administrar los bienes son los hombres entonces esta lógica de un derecho extremadamente sentado en las lógicas masculinas deja fuera totalmente la posibilidad de las mujeres de ser propietarias y administrarlas incluyendo esta parte del divorcio o sea las mujeres no podían divorciarse los que se divorciaban eran los señores y se divorciaban aludiendo pues a toda una serie de muchos de ellos de mentiras con relación al proceder de sus esposas y era la forma en que los señores se divorciaban de sus esposas pues adiviendo infidelidades o una serie de situaciones donde ellas pues no eran responsables de ninguna manera pero no podía ser a la inversa es decir las mujeres no se podían divorciar no podían colocar ante la ley la posibilidad de solicitar un divorcio por alguna situación que denigrara a su persona o su vida bien Hermila Galindo ella nace en el año 1886 perdón aquí y fallece en el año de 1954 y Hermila Galindo pues va a ser otra de nuestras grandes mujeres a lo largo de la historia era un trabajo muy 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 sesudo a nivel de lo político para que las mujeres también se les dé esta posibilidad de emitir el voto emitir el sufragio ella nace en el municipio de Lerdo en Durango y cursa sus estudios primarios en Coahuila en esta ciudad realizó la carrera de escuela industrial para señoritas a los 13 años comenzó a dar clases particulares en Lerdo en Gómez Palacio y en Turrón entonces ya viene ella con viene digamos así perfilada con una personalidad altamente que hace presencia es decir no tampoco busca esta parte de estar oculta o de estar en el espacio que se había destinado que se decía reservado para las mujeres lejos de incursión en el periodismo da inicio a estos trabajos dentro de un órgano constitucionalista denominado El Pueblo y su primer artículo con el que ella se da a conocer es denominado o así lo nombra ella La Mujer como colaboradora en la vida pública entonces esto es muy interesante como la visión de Milagalindo da cuenta de pues también de los referentes en otras latitudes tanto los referentes que ya se tienen en Estados Unidos y los referentes que se tienen en Europa con relación a la participación política de las mujeres entonces tiene una columna denominada crónica dominical y en estos textos pues ella afirma que la mujer debe aspirar a una vida mejor al contar con las mismas cualidades que el hombre como la inteligencia la voluntad el raciocinio la memoria el sentimiento fue sin duda una apasionada defensora del constitucionalismo aquí hay que mencionarlo fue su secretaria particular de Benustino Carranza y su vínculo con los procesos políticos pues es de alto nivel ella va a participar también del primer congreso feminista en Yucatán aunque no se hace presente envía una serie de cartas con elementos muy claros muy contundentes de qué se esperaría de ese primer congreso feminista lamentablemente en el primer congreso feminista y digo lamentablemente las discusiones que se llevaron con relación a la obtención del sufragio para incluirlos en la constitución del diecisiete pues no encuentra eco con algunas mujeres que desistieron porque creo que esa es la palabra desistieron de una lucha que ya prácticamente la podríamos haber tenido ganada desde el año de novecientos diecisiete las mujeres de este congreso una buena parte deciden no por el sufragio universal para las mujeres en México y esa discusión fue muy digamos pues identificada también como una serie de condiciones vinculadas a un conservadurismo sin duda y puesto durante sus primeros años de México en el trance de la revolución entonces pero Hermila Calindo pues tendrá esa al tener esa cercanía también con Donostiano Carranza busca la forma de incluir dentro de los textos constitucionales elementos que favorezcan a la mujer y entre ellos pues estará en el momento de darle posibilidades a las mujeres de divorciarse entonces ahí tenemos otra mujer que estará favoreciendo el trazo histórico para lograr el voto ciudadano por años años después aquí refiriendo porque se celebrará una segunda digamos una segunda edición o emisión de esta de este congreso feminista casi un año después del primero y en ese segundo momento refiere y un poco antes también hay que mencionarlo ella escribiera un texto en el año de 1916 su ponencia fue denominada así lo denomina ella la mujer en el torben y este texto fue leído en la inauguración del primer congreso feminista celebrado en yucatán como yo lo referí en ella pidió establecer la educación sexual en los planes educativos imagínense en el 1916 hablar de educación sexual dentro de los planes educativos pues era realmente de escándalo lo que provocó que se le acusara de moral y en el segundo congreso feminista también afectó en Mérida el 23 de noviembre al 3 de diciembre del 16 se defendió de esas críticas y fue apoyada por mujeres de gran prestigio como Lalia Guzmán y por Matilde Montoya que fue la primera médica mexicana en ninguno de los dos congresos hubo un consenso en la petición del ejercicio pleno del sufragio femenino y se acordó comenzar con el derecho a votar en elecciones locales es decir que pudiera las mujeres tener la posibilidad de lograr el voto ciudadano en un reconocimiento a nivel local en este primer congreso feminista pues nosotros vamos a encontrar una gama amplísima de mujeres entre ellas a Rita Cetula Gutiérrez y otras congresistas que me permito mencionarlas porque es indispensable darles presencia a Consuelo Zavala Castillo a Ana María Carrillo Puerto a Raquel de Cicero a Candelaria Rus Patrón a Rosa Torres González a Carmen Heredia a Roselay a Beatriz Beniche de Ponce a Dominica Castro Pastrana a Adriana Abadillo Riva a Rosina Maraño a Amalia Gómez de Milar a Lujo Montero de Alonso a Dolfina de Ávila a Consuelo Andrade a María Brito a Celina Pérez a Candelaria Villanueva a Pilar Carrillo Gil a Fidelia González a Lucrecia Badillo y Rivas a Matilde Acevedo de Paullada a Natalia Melina de Colossi a Aurora de Iriboyen a Carmina Faleo de Sauri a Francisca Ávila de Tierres a Mercedes Gual de Castellanos a Martina Pereira a Rosario Rejón a Ana María Espinosa a Consuelo Luis Morales y una cantidad importante de asistentes como menciono fueron un poco más de 600 participantes de este primer congreso y ese congreso pues fue convocado como diario por el general Salvador Alvarado y bueno gobernador constitucional de Yucatán en un trabajo que pues que que tenemos y que hemos publicado con otro colega con el colega Eduardo Torres Alonso que practicamos ahí sobre el primer congreso feminista de Yucatán pues en el texto aparecen colocamos a algunas mujeres socialistas de Yucatán así ellas autonombradas mujeres socialistas de Yucatán entre ellas Consuelo Zavala Ella Carrillo Raquel de Sip Rosa Torres González Beatriz Peñiche Candelaria Riz Patrón este cuadro es muy interesante importante porque muchas veces se ha pensado o se cree que estas mujeres estaban en el ámbito doméstico recluidas y que no tenían ninguna otra actividad incluso que no tenían estudios y todas ellas dan cuenta de estudios y de una formación profesional a lo mejor no se alcanza a distinguir bien pero puedo mencionar por ejemplo a Consuelo Zavala Castillo ella estudia en el Instituto Literario de Niñas donde en el año de 1897 se graduó como profesora de Educación Elemental y Superior formó parte del cuerpo docente del instituto y llegó a ser una de las principales colaboradoras de la directora profesora Rita Zetina de Tierras fundó en 1902 su propio colegio en el 1912 el gobernador del estado de ese entonces doctor Nicolás Cámara Valdez la designó para visitar escuelas en varios países de Europa y el presidente entonces Francisco I. Madero la comisionó en Francia para estudiar métodos de instrucción primaria y normal en diciembre del 14 a instancias del gobernador provisional teniente coronel Eleuterio Ávila asistió en representación de su estado a la quinta reunión del congreso general nacional de educación primaria celebrado en Pachuca y no voy a leerlas todas pero pero sí quiero referir que hay hay una formación de todas estas mujeres aludidas autoaludidas como mujeres socialistas de Yucatán vinculadas estrechamente a la educación entonces además de que ya tienen una una presencia pública una presencia política pues están formadas o sea tienen una formación profesional entonces no no podemos decir que son que eran mujeres que estaban en su casa y un día de repente tomaron las armas y salieron de su casa para defender el voto no ya hay una hay toda una construcción de conciencia política y de conciencia ciudadana que insisto al no estar reconocida ellas van a la lucha para que se reconozca este derecho ciudadano ella Carrillo participa en el movimiento armado organizado en Valladolid perdón municipio de Yucatán contra el gobierno del estado fue propagandista en las poblaciones yucatecas de Alcancet Tisman Texmax y Valladolid en 1910 se unió al movimiento antireleccionista Raquel Dicex Ceró realizó sus estudios primarios en escuelas particulares y oficiales y ingresó al instituto literario de niñas donde se graduó como profesora normalista en el año de 1888 fue directora de algunas escuelas de la entidad y participó en congresos pedagógicos y feministas aquí aquí es lo importante y feministas que se organizaron durante el periodo gubernamental del general salvador alvarado y fue integrante del partido socialista del sudeste Rosa Torres González se incorporó al movimiento maderista el 18 de octubre de 1910 y realizó labores de propaganda revolucionaria Beatriz Penichel Ponce en el 1913 se graduó de maestra normalista en la escuela de Fidelia Cámara fue aficionada o era aficionada a la poesía en ese año colaboró en la revista Artes y Letras y posteriormente dirigió algunas secciones femeninas en la revista de Yucatán y Candelaria Ruiz Patrón cursó sus primeros estudios en el Instituto Literario de Niñas en Mérida donde se graduó de profesora de instrucción primaria inferior y superior en el año de 1889 bien entonces pues a manera de referir el perfil de las mujeres que están participando de estas luchas pues pues tenemos muy claro que tienen una tienen una formación y no están exclusivamente recluidas en el espacio doméstico como muchas veces se nos pudiera hacer pensar ¿no? Bueno aquí es parte también de estas breves biografías bien vamos a tener otras mujeres también denominadas como socialistas y anarquistas y aquí hay un referente muy importante que es el referente de Emma Goldman sin duda este identificada y ella autorreconocida como una anarquista y que su manera de expresarlo su manera de hacerlo patente era también a través de escritos con la misma convocación dentro de los esquemas del anarquismo pero también haciendo una fuerte reivindicación de la condición de las mujeres y de sus propios derechos parece contradictorio cuando hablamos de anarquismo y queremos buscar el contenido del derecho parece que chocaran ¿no? pero en buena medida esta ruptura esta ruptura en función de un anarquismo o de una condición que aparece que pareciera ser sin orden finalmente va perfilando un derecho para que sean reivindicadas las condiciones de las mujeres en una mejor postura ¿no? y no por una imposición bien en México hacia el año de 1918 vamos a tener el surgimiento del centro radical femenino integrado por mujeres que coincidían con el anarquismo entre ellas Eufrocina de Saucedo María de Álvarez y Francisco si es un nombre concreto de Gutiérrez Carmen Hernández Cambre María Guadalupe Padilla y Rosalina Gutiérrez María de la Luz González Sara Saucedo Rafaela Ana y Beatriz Quintero Adelina Álvarez que le van a dar vida a una escuela iconoclasta donde en todo niño desde su apreciación existe un nuevo ser que no deba ser coaccionado por nadie ni por nada considerando criminal cualquier sujeción o sujeción dirigida para contrariar su integridad y su desarrollo entonces las posturas las miradas desde otras corrientes de pensamiento pues también están presentes entre las mujeres que se dedican a los trabajos pedagógicos entonces ahí tenemos también estos elementos bien hacia el año de 1918 vamos a tener la conformación del Consejo Nacional de Mujeres y en ella destaca una mujer importante muy interesante que es Juana Belén Gutiérrez denominada también Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y es editora de un diario El Socialista y que conforma y encabeza el Consejo Nacional de Mujeres el Consejo se reunía en casa de uno de sus integrantes de Edwin Robey y se acercaba cada vez más al Partido Comunista del Mexicano del cual se volvió prácticamente un frente cuando sus tres dirigentes se incorporaron a sus filas la mujer al mismo tiempo que proponenzaba temas sobre la condición prelimina hacía una gran discusión sobre los avances de la revolución rusa en esos años de intervención de las potencias extranjeras en contra de aquel momento de la Unión Soviética por lo general por lo perdón por lo que las organizaciones en general incluyeron a las mujeres reforzando el apoyo y la solidaridad con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas bien tenemos otro otro frente que es el Frente Popular de México y este camino que va dando cuenta de un reconocimiento más cercano a los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres pues vamos a tener estas organizaciones este Frente Popular de México formalmente conocido como el Frente Único para el Derecho de las Mujeres y que fue bien visto en su momento por el general Lázaro Cardenal del Río va a integrar a un cuerpo de mujeres que también va a ir empujando o va a ir perfilando pues el logro del sufragio universal aquí se vuelve interesante se vuelve importante que si bien tiene una recepción una cogida por parte del general Cardenal todas estas agrupaciones a mujeres pues no no surgirá de su propio de su propio de su propia voluntad dar el voto o sea dar el voto para que las mujeres finalmente tengan este reconocimiento este reconocimiento ciudadano dentro de los estudios pues que se han hecho o que no han llevado a cabo pues también tenemos que decir pues qué es lo que pasa en ese trance con el general Lázaro Cárdenas que finalmente tiene aprobado la posibilidad de que las mujeres ejerzan el voto sin embargo pues se lo reserva y pues se ha mencionado que lo que él recibió y también se ha dado cuenta de una historia lo que él recibió fue una serie de información aludiendo a que si se daba el voto a las mujeres las mujeres votarían por el conservadurismo votarían por la derecha entonces él reserva el voto y pues en estos años no se le no se le dará a las mujeres la posibilidad del sufragio universal los dictáminas de primera lectura en las cámaras del diario del debate es lo que se encuentra lo 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 siguiente menciona sufrió este trámite suscrito por las comisiones unidades segunda de puntos constitucionales y segunda de gobernación por el que se reforma el artículo 34 de la constitución general concediendo ciudadanía a la mujer eso ya estaba ya estaba puesto desde el 21 de diciembre del año de 1934 y el general Cárdenas pues no lo no lo decreta no lo publica a continuación y por haberse dispensado el trámite de la primera lectura fueron puestos desde luego a discusión en lo general en particular según el caso los dictámenes con los proyectos de decreto en un enseguida se encuentran y los que se son considerados en votación nominal o económica con lugar a votar fueron aprobados por una unidad de 39 votos pasando los 5 primeros a la Cámara de Diputados y los 3 últimos al Ejecutivo para los efectos constitucionales y eso está recogido en el diario de debates de la Cámara de Senadores del año 1 periodo urinario tomo número 13 del 29 de noviembre del año 1934 después de ese pues de esa reserva que hace el general de las Nado Cárdenas pues las mujeres seguirán llevando a cabo la lucha para lograr el sufragio y va a ser hasta el año de 1947 que se va a dar el voto a nivel municipal para cortar la espera entre el orden municipal y el orden federal entonces será el 12 de febrero del año de 1947 que se publicó en el diario oficial de la federación la reforma que otorgó el derecho a las mujeres a votar en las elecciones municipales esta reforma corrió a cargo del presidente Miguel Alemán que tres días después esto es importante de haber tomado posesión como titular del poder ejecutivo envió al congreso la iniciativa para reformar el artículo 115 que sin duda pues ocasionó una desazón y largos debates pero finalmente se logra aprobar esta reforma el 31 de diciembre de 1946 para que las mujeres puedan votar a nivel local es decir a nivel de de los estados presidenciales municipales para poder votar y llevar a cabo este este sufragio ¿no? y poder tener ya en un primer en una primera instancia un reconocimiento ciudadano pero a nivel local no a nivel federal y aquí hay otro dato interesante después del 47 que será hacia el año de 1952 y aquí es es importante mencionarlo porque México en nuestro país en su connotación como Estado mexicano pues también empezará a atender los asuntos del orden internacional con relación a lo que se va perfilando para favorecer las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres entonces es importante mencionar que en el año de 1952 entra en vigor la convención sobre los derechos políticos de la mujer menciona que se llevó a cabo con el propósito con el propósito de igualar la condición de los derechos políticos del hombre y la mujer y establece el derecho de las mujeres a ser elegibles y ocupar cargos públicos en condiciones de igualdad con los hombres sin discriminación alguna bien esta convención en la cual participa México la ratifica su vinculación hacia el año de 1981 y después de ser aprobada por la Cámara de Senadores entonces este contexto internacional ya empieza a ser uno de los elementos que marcan al Estado mexicano para que dé cumplimiento con una serie de normas internacionales que favorezcan las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres sigo bien pues en ese año del 52 pues tendremos por iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines hay que mencionarlo no es el presidente Adolfo Ruiz Cortines solo hay las mujeres que están participando ya de las actividades políticas en concreto pues dentro de pues en ese momento denominado partido hegemónico dentro del partido revolucionario institucional hay mujeres que están trabajando para ello o sea hay una unidad política de mujeres que participan dentro del mismo partido para promover el voto y que el presidente Adolfo Ruiz Cortines sea receptivo a ello entonces es en el 52 por iniciativa del presidente Ruiz Cortines y después aprobado por el Congreso en febrero de 1953 y publicado en el diario oficial de la Federación el 17 de octubre del mismo año que las mujeres mexicanas hicieron uso de su derecho ciudadano y van a acudir o acudieron a emitir su voto en las elecciones de 1955 entonces cuando nosotros mencionamos o referimos a este 3 de julio del año 1955 pareciera que solamente este fue un decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 17 de octubre del 53 y entonces a partir de ello por un por una concesión se nos da el voto y a partir de esto pues las mujeres tenemos un reconocimiento ciudadano y entonces podemos votar lo que yo he transmitido a lo largo de estos momentos que me han dado para comentar el punto pues es todo el trazo histórico que hemos vivido desde el siglo XIX y esta primera fase del siglo XX para que las mujeres pudieran llevar a cabo su ejercicio y ejercicio ciudadano del sufragio y que se dé ya un reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres en esos 3 momentos en esos 3 rubros que mencionan tanto Botomore como Barsha la ciudadanía civil la ciudadanía política y la ciudadanía social bien pues el voto se no sé se consume este este decreto establecido constitucionalmente y pues vamos a tener que lo que se menciona es que se reforma el artículo 34 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para quedar en los siguientes términos artículo 34 ciudadanos de la república los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos el haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo iniesto de vida entonces esta esta que parece que pareciera una simple palabra que dice son ciudadanos es lo que ya da la connotación de reconocimiento y pertenencia a una comunidad tanto a mujeres como a hombres entonces esta fase este 1953 ya le da posibilidades a las mujeres de este reconocimiento de ciudadanía y los elementos normativos jurídicos para llevar a cabo el voto entonces el voto en el 1955 y aquí bueno traigo una imagen del propio Museo de la Mujer María de Socorro Blanc Ruiz va a ser la primera presidenta municipal interina en San Luis Potosí y en México o sea del proceso electoral del 1955 vamos a tener a la primera presidenta municipal de San Luis Potosí y también es una mujer política es una mujer de poder nosotros hacemos una referencia siempre con mucho respeto a una gran mujer de estado y de poder que fue la maestra José Álvarez Ponce de León que fue nuestra primera gobernadora hacia el año de 1979 pues estas mujeres de poder pues ya las tenemos desde la lucha de la independencia aquí ya tenemos una primera presidenta municipal María de Socorro Blanc Ruiz que además fue fundadora de los Institutos Culturales Daniel José Tom para el programa de las casas de la escuela normal para muchos nuestros de la escuela de periodismo filial de lo que después fue la Carlos de la Ciudad de México y del Instituto Acrópolis la diputada diputada federal también van a formar parte de la 43 legislatura del año del 57 al 58 Marcelina hacia el 1955 pues ya tiene un tiene un resultado muy favorable muy positivo con relación a la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones del poder legislativo y como mencioné previamente con la primera presidenta municipal de socorro en el espacio local reconocido a nivel federal no no exclusivamente como un voto del orden de lo municipal o de lo estatal exclusivamente sino ya un reconocimiento del orden federal ya como mujeres ciudadanas mexicanas con un derecho al voto como tales como ciudadanas y un reconocimiento de su sufragio para elegir y ser electas entonces pues este trance histórico nos da todos estos elementos y era muy importante que tener el concepto de ciudadanía ahí establecido y que lo pudiéramos ir siguiendo para pues identificar el porqué se alude a un reconocimiento de ciudadanía una vez de que se obtiene este derecho al voto a nivel federal en México esa sería mi intervención les agradezco mucho su su presencia y pues estoy a sus órdenes para atender sus dudas comentarios inquietudes y preguntas muchas gracias no pues muchas gracias a la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez con esta magnífica conferencia en la que nos ha realmente hecho pensar en todo lo que llevó en el tiempo que llevó llegar a a mil novecientos cincuenta y cinco y después lo que ha seguido transcurriendo pero ahí tenemos a las próceres de todo este de esta transición y si hay hay muchas felicitaciones hay varias preguntas que me gustaría hacerle a la doctora hay saludos de Ciudad Obregón de de Monterrey de Oaxaca de Baja California Sur de Jalapa la integrante de la FEMU Irma Irene Ramírez está saludando a la y felicitando a la doctora también y perdón y estoy también viendo que hay de Mundo Mujer saludos desde Indiana la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja un abrazo grande conmemoramos este importante evento en nuestra historia también de Mundo Mujer se tiene conocimiento de qué porcentaje de mujeres en México ejercen su derecho al voto en la actualidad porque esa sería la segunda parte ya lo pueden ejercer quiénes lo ejercen cuántas continúo o vamos contestando no adelante adelante Lucia muchas gracias el elemento de la ciudadanía social es fundamental hacer historia de la experiencia de las mujeres es reconocernos como sujetas históricas y políticas en el contexto de una cultura patriarcal que nos ha excluido e invisibilizado más aún en el ámbito del poder político tradicionalmente masculino el tema es excelente saludos lo dice Adriana Lecona de Berito Trujano felicidades de Margarita Torres felicidades también de Lucero Uquier Cepeda felicidades excelente presentación de grandes mujeres lideresas que abrieron un gran camino de enseñanza y respeto lealtad y trabajo de Leti Romero un saludo y felicitaciones a la doctora Gloria Luz Alejandre es medular conocer nuestro pasado entonces regresando a las preguntas está desde luego lo de si se tiene conocimiento de qué porcentaje de mujeres en México ejercen su derecho al voto en la actualidad sí bueno el dato pues nos los da también los padrones electorales es decir aquí poder determinar cuántas mujeres votaron por ejemplo en las últimas elecciones ahí tendremos que hacer una pues una disección literalmente de cuál fue la participación de mujeres en el ejercicio del voto celebrado pues hace apenas un mes es decir de nuestro padrón electoral cuántas mujeres participaron de ese derecho porque también aquí hay que mencionarlo una vez ganado el derecho al sufragio se convierte en un derecho y en una obligación para todos los ciudadanos tanto para mujeres como para hombres es decir si las mujeres nos abstenemos de llevar a cabo el derecho que nos confiere la constitución política mexicano pues estamos renunciando a él literalmente o sea si yo me abstengo de ir a votar el día que está previsto de acuerdo a lo que marca la constitución política yo me autocancelo el derecho o sea cada vez que nosotros ejercemos nuestro derecho ciudadano nosotros entregamos una voluntad y es una voluntad política entonces no ejercer el derecho ciudadano además de cancelarnos es no cumplir estrictamente con lo que marca la constitución de los dos medios mexicanos por eso la pregunta que usted me hace es muy interesante porque nos llevaría en este momento a voltear a ver de acuerdo a los padrones electorales y a los datos que seguramente ya tiene el INE de cuántas mujeres votaron y cuántos hombres votaron en estas elecciones que se hubiera esperado y eso entre comillas que no hubiera habido una alta participación política pero hubo contrario a todo presagio hubo una participación política muy importante muy interesante tanto de mujeres como de hombres lo que aquí también es interesante traerlo a manera de análisis es cuál es la presencia y participación política de las mujeres para ocupar cargos de elección popular tanto a nivel federal como a nivel local y la elección que acabamos de celebrar pues ha sido de las más grandes que se han llevado a cabo un poco más o sea y cuántas mujeres ocuparon en estas elecciones espacios importantes pues ahí tenemos nada más nada más que pues que vamos a tener siete gobernadoras ¿no? Sí es histórico ¿no? en todo esto trance que yo he mencionado pues la primera gobernadora que fue la maestra en 79 al día de hoy que ya podríamos contaminizar siete gobernadoras pues es un avance muy significativo para la historia del sufragio de las mujeres para las mujeres por las mujeres ¿no? ahora habrá que ver porque esa será la la siguiente interrogante la agenda de género de género a favor a favor de las mujeres de de estas gobernadoras ¿no? porque porque es uno de los aspectos que estaríamos esperando de su plan de gobierno una vez que pues ya tomen posesión del cargo claro entonces yo diría que hay varias etapas en esto primero ver el el padrón quiénes cuántas son mujeres luego ver quiénes ejercieron su voto luego quiénes han sido electas en qué nivel de del gobierno y después ver estos ya son números cuantitativo y después ya ver la parte cualitativa quiénes van a realmente continuar con la igualdad de género con la agenda feminista agenda se puede llamar de diferentes formas pero sí como que hay diferentes maneras de contabilizar y de poder responder a esta pregunta que sí es muy interesante bueno continuo de de Virginia Narcisa Cruz García está dando las gracias a la doctora Alejandre y dice que es un excelente aporte del camino hacia el voto femenino también de N. Moctezuma excelente sesión muchas gracias y nuevamente de Virginia Cruz García dice cuál es el motivo de la apatía de las mujeres en la participación política y social en nuestro país ahí bueno obviamente la respuesta la dará la doctora Alejandre pero no no sé si se pueda hablar de la apatía sin tener ahí sí los los números por favor doctora sí claro yo creo que aquí la apatía a lo mejor la tendríamos que diseccionar en varias cuestiones porque a lo mejor nosotros aludimos a una apatía sin tener en cuenta que hay un una base que se llama sistema patriarcal y que ese sistema patriarcal aún y teniendo en cuenta todo este trazo histórico que ya he mencionado aún mantiene a las mujeres relegadas en el espacio de lo doméstico y la apatía tiene otros elementos voy a ponerle entre comillas esto de la apatía tiene otros elementos ¿por qué? porque a una mujer que decide decisión propia personal única de participar en el entorno de lo político necesita tener resuelto un elemento básico y es el elemento de los cuidados una mujer que se va a dedicar al trabajo político al trabajo de lo público al trabajo del Estado necesita tener resuelto quién va a cuidar de la casa quién va a cuidar de los hijos quién va a cuidar del marido o sea esa parte de los cuidados se conforma o se nos lleva a otro elemento que va a ser llamado el piso pegajoso es decir por qué las mujeres no logran ascender o por qué no logran incorporarse a espacios del entorno de lo público o de lo político bueno porque están luchando y es una lucha que también ha evidenciado el feminismo están luchando con esos patrones ancestrales vinculados a un sistema patriarcal que trae a las mujeres trae a las mujeres al entorno de lo privado y las las repliega con todo lo que hemos vivido a lo largo de estos pues ya casi año y medio de la pandemia pues ha sido un recurrente recordarnos que nuestro espacio es el privado o sea como si fuera una especie de orden ya preestablecido pues sí porque lo establece un sistema lo establece un sistema patriarcal el otro elemento que pudiera parecer vinculado a una apatía es el llamado techo de cristal o sea las mujeres ya en el entorno de lo público incluso participando dentro de algún partido político se pudieran empezar a enfrentar a situaciones de ciertas discriminaciones ciertas restricciones ciertas limitantes ¿por qué? porque el espacio el espacio sobre todo de las tomas de decisiones está ocupado por los hombres entonces las mujeres no logran ascender o sea por una parte está todo el espacio doméstico que establece esta lógica de los cuidados porque pues por una condición de género nos ha dictado que nos pertenece el orden de lo privado y entonces que ahí nos tendríamos que quedar y el otro en el orden de lo público el techo de cristal y está el otro elemento que también es muy importante mencionarlo es la violencia política en razón de género en contra de las mujeres o sea una mujer que decide participar del entorno de lo político es decir el que desea ser diputada o desea ser senadora o desea ser gobernadora o presidenta municipal actualmente se va a enfrentar al otro gran flagelo que afortunadamente ya está consignado dentro de la ley general de acceso de las mujeres una vida libre de violencia y es la violencia política entonces una mujer puede ser amedrentada para que deje el cargo o sea deje de participar por la competencia en el cargo o una vez obtenido el cargo que lo deje o sea que decline el cargo que lo abandone y pues de nuevo cuenta el ejemplo con las elecciones más recientes de hace un mes pues hemos tenido uno de los procesos políticos electorales con mayor índice de violencia contra las mujeres y de crímenes es decir de asesinatos sí en un siglo así es así es y ahí murieron mujeres a mí una de las creo que de las escenas que me causó mucho impacto fue de esta mujer que en acto político es decir en acto de campaña y asesinan de Moroleón la presidencia municipal de Moroleón en Guanajuato y asesinado sí bueno entonces pues sí hay muchas otras facetas que hay que tomar en cuenta hay hay otros comentarios perdón desde luego gracias por la atención y por las respuestas más felicitaciones de otra integrante de FEMU Margarita Torres gracias está dando está dando las gracias por haber presentado la enorme lucha de mujeres ejemplares por un derecho básico y claro todavía lo que falta como el derecho a interrumpir el embarazo en todo el país etcétera y hay un un compañero que está haciendo una observación dice de los derechos y las obligaciones de la mujer en Guatemala y Centroamérica en general las mujeres trabajan infatigablemente porque sean respetadas en su dignidad educación y cultura en su trabajo en elegir y ser electas principalmente en el derecho fundamental de tener un hogar hijas hijos trabajo acceso a los alimentos a la medicina a la educación a que se les trate como seres humanos para progresar avanzar evolucionar y llevarnos a la revolución del amor abrazos fraternales solidarios y cariñosos extensivos a toda la comunidad universitaria a todas las obreras a las campesinas y a las mujeres originarias y otra felicitación de María Elsa Villanueva García diciendo que ha sido muy importante la información y bueno pues no sé aquí ya no tengo más preguntas no sé si alguien quiere hacer un último comentario o si la doctora Alejandra nos pueda dar un cierre con alguna última observación por favor sí muchas gracias aquí hay un elemento que mencionaron y tiene que ver con la construcción del sujeto en este caso de la sujeta aludir a la construcción del sujeto es aludir también a la construcción de una de una pertenencia cuando nosotros hablamos del sujeto político tenemos que pensar en cómo se construyen las mujeres como políticas es decir como mujeres vinculadas al espacio del entorno de lo público político público estatal porque cuando pensamos en el sujeto pensamos siempre en la construcción masculina el hombre si nosotras pensamos en la construcción del sujeto femenino como sujetas de derecho entonces ya le damos otra connotación y le damos incluso ya una construcción de identidad cuando carecemos de esta construcción de sujeto pareciera insisto que las mujeres no existimos porque no pareciera que no existe una una condición de pertenencia entonces construirnos como sujetas dentro del espacio de lo público dentro del espacio de lo político es hacernos también de nuestros propios derechos o sea de los derechos que ya tenemos consignados en la constitución y que también están consignados en otras leyes en las leyes secundarias sin duda la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que es una de nuestras leyes máximas más importantes también ahí nos construye como sujetas somos sujetas a estar libres de violencia somos en estricto sentido lo que nos da la ley es la posibilidad de salvaguardar nuestra vida y salvaguardar nuestra integridad amparadas por la ley que por cierto es una de las últimas más recientes leyes que se han aprobado que se han que se han reformado se aprueba en el año 2007 y la última reforma que se tuvo fue el primero de junio de este año de 2021 para integrar la violencia digital y en el año 2019 para integrar la violencia política en contra de las mujeres entonces es una ley muy robusta muy robusta y tiene sus réplicas a nivel local es decir cada uno de los estados en la república mexicana debe y cuenta con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nosotros tenemos la de la ciudad de méxico bueno y claro con lo que acaba de mencionar de las sujetas y los sujetos no voy a entrar a mi tema favorito que es el idioma bueno es que nuestro idioma no ayuda mucho a la igualdad porque tenemos la esta bueno tenemos los géneros gramaticales que precisamente nos remiten desde la infancia a estar identificando a los géneros gramaticales con los el género masculino o femenino de las personas pero bueno eso es tema de otra de otra conferencia bueno algún otro comentario final yo creo que es un tema muy profundo nuestra Guzmán porque pues es el que finalmente nos determina cuando se generaliza o sea los los ciudadanos y entonces ahí cabemos nosotras pues entonces viene esta parte de no reconocimiento otra vez a la ciudadanía ¿no? son las ciudadanas o cuando somos las maestras las niñas las hijas ¿no? porque se hace el énfasis de tal forma de que sea incluyente por eso esta promoción sin duda de manejar lenguajes incluyentes para para evitar estos acentos en los artículos pero muy bien seguramente vamos a tener una discusión con relación a esto espero que sí bueno pues aparte de dar mis felicitaciones particulares a la ponente de esta tarde y pues a mí me daría muchísimo gusto poder entregarle aunque sea virtualmente a la doctora Alejandre la constancia de su participación esta tarde la cual posteriormente se la haremos llegar muchas gracias El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Gloria Luz Alejandre de la Federación Mexicana de Universitarias AC por la conferencia Obtención del Sufragio Femenino a nivel federal en México 1955 6 de julio de 2021 Ciudad de México atentamente lo firma la doctora Patricia Galeana fundadora y directora del Museo de la Mujer y pues con esto me despido les deseo a todas y a todos quienes nos acompañaron feliz tarde y muchísimas gracias felicidades nuevamente hasta luego muchas gracias muchas gracias a todos el público que nos acompañó gracias Margarita gracias por acompañarnos gracias a todos Gracias.